Se trata de una luna que fue instalada entre el viernes 21 y el sábado 22 de julio en un local comercial en el área de Lázaro Cárdenas, frente al presionamiento Villaverde. Fue dirigida al fiscal general, a su servidor y a un elemento de la corporación. Una manta que relaciona el tema de los hallazgos en la Miguel Alemán. No es clara, pero se puede entender de esa manera. Me queda claro que es un ejercicio con la intención de que los grupos delincuenciales creen desestabilización y puedan confundir a la opinión pública. Obviamente, al no tener remitente, esto nos hace prever posibles situaciones que ya Fiscalía General del Estado estará analizando. Ustedes han dado cuenta de todo el trabajo que ha realizado tanto la Fiscalía General del Estado como la Dirección de Seguridad Pública, no solamente en el combate a la criminalidad de delitos de alto impacto, sino obviamente incluso en abatimiento de las distintas facciones que operan en nuestra ciudad y en el Valle Mexicano.